Música 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 Estamos en Louis Vuitton en Milán, en la Vittorio Manuel Indignados Indignados Por la grasada de Louis Vuitton Por la grasada de Louis Vuitton Esto es el equivalente a la Yoconda en el dulce de batata No me jodas Y estamos hablando de 2.400 euros Bueno, baratitas Es una bolsa TOTE Una bolsa TOTE No, pero son unos hijos de puta Yo debería salir a los cursos estos de los viajes con esto No, porque estaba haciendo todo mal Música Música Míralo 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 Que ahora usa La Julie Que ahora usa la Julie ¿Estás registrando? Si No, bueno, sacá eso que dije recién Si Muy mal hablada No, y los pepes, eh, me molestan Si, me molesta todo O sea, es como que Prada tiene una colección Que la pega y comprarías todo Y una colección que decís, me dinamito Ahora Es como el degeneramiento de la onda aristócrata inglesa De la década de 60 Sí Sí, pero eso es aristócrata inglesa Me llamo la constitución O sea, no ¿Qué decimos? No, esta es como chata veraniega Me gusta, está buena En la carterita también En la carterita está muy bien Esa también, eh Sí En todos los colores Dorado, negro y plateado El plush El plush te lo evito Sí, para las rusas te lo evito Es Dalila Puczobio con Barry Rock ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar Dalila Puczobio? Es Dalila Puczobio Es el Mataviagra Te hace Te hace de la baja ¿Pero qué? No, no la conozco Pero bueno ¿Qué es eso? Las plataformas en los 60 estaban bien No, pero ahora Cuando aparece ahora la Fundación Proa Es como un bajón A ver Tots Yo tuve una época Tots El Tots es un torre Sí, es un torre Tuve una... Es una onda putifino Es una onda putifino Ah, mira ella Pero se fue a la mierda Yo tuve una época Tots Yo tuve una época Tots Yo tuve una época... No, no, nunca así Es muy pasivo Sí, es muy pasivo Es muy pasivo Tengo una amiga que trabajó para Tots No, la calidad es Suprema Pero te dormís Sí, sí Te dormís mal ¿Y esto qué decís? ¿Y esto de negra? No, no Joder, él usa esto Hipster Estoy ganando, eh Estás ganando no, no, en milán estoy ganando, cosas que pasa, pero en milán me quieren más que en understatement, quality, garpa, garpa mucho, si, pero si el pelo no lo vamos a, está bien el pelo, relájate también, tocaste los, los pepes, no, a ver, esto tengo que criticar, escúchame, Hogan, ya no va más, ya no va más, no, no, Hogan es de, acá es de, de terror, es de terror, de Da Vinci, Da Vinci, nada, pero estamos bien, estamos bien, estamos bien, somos Menina Flowers, no, imaginate Menina Flowers acá, que hace, a mi me parece que, acaba, 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 acaba dentro del pantalón, sí, tiene un ataque pilético, y se va, tiene un ataque pilético, y se va, se hace pis y se va, qué lindo, ¿no? qué lindo, ¿no? qué lindo, ¿no? ¿dónde está Rizzoli? Rizzol, vos que tenías un negocio de viejos, pero este no sé si te lo recomiendo, es demasiado, no, pero algo menos, Rizzol, muy top, eso es toda la vieja chota, estás divina así, esto es toda la televisión filipina, no se ve a identificar, мираa eso son los papeles, están en español ¡Es genial! ¿Pero qué? Tebe Mukama Es Tebe Mukama ¿Esto qué es? ¡Me muero! Es una celebrity Celebrity Con esta casa editorial Postmedia publicó mi libro ¿Cuándo salió tu libro? Imagino a fin de año Porque lo entregó La primera semana de junio ¿En italiano? Sí, entregó la traducción Una diversión Yo sigo estancado Yo te dije que hagamos sesiones De escritura Pero vos no me diste pelota No tengo tiempo Bueno No, pero estoy por la mitad Así estoy yo también Sí, pero vos te lo pones Para fin de año Tengo un par de saquitos de Corneliani Sí Es como armerecido, seña La monoculización Monocul No La cara Son los amigos de Milagro Viste que siempre anda con Sanofi No ¿Vale? No, sé que la simpleta ¿Vale? 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 No sé, ¿eh? ¿Eso zapato? Sí Este coleccionista del Council Acquisitions Council Esto me vuelvo loco Me vuelvo loco Me encanta Aspeci Me vuelvo, ah, pero para hombres Lo posible Pero me encanta Aspeci Tengo varias cositas, Pesci Ay El Duomo, hablame del Duomo Galati, presentanos el Duomo Estamos en el Duomo con Galati, fuimos de shopping El señor fue de shopping Yo esperé como Muy lindo Milán Muy lindo Milán ¿Cómo te queda todo? Te queda todo divino Tiene un levante, cañete Que no les cuento, está como loco Estoy como lo Milán, Milán Mira, mira, mira Bueno, ¿qué pasa con el Duomo? El Duomo es un gótico tardío Y particular, como verán No es un gótico que vaya muy en alto Es un gótico un poco achatadito Adentro Es muy espectacular Y esas estatos ahí arriba, ¿no? Creo que es la... La madonina, la famosa madonina La madonina de Milano Se ve desde muchas veces De Milano La María de Nascente ¿La María? Sí, María de Nascente Ah, sí es Porque está dedicado a María Y fue limpiado hace relativamente poco Porque si vean films de los años 60 Es negro Sí, lo terminaron de limpiar hace poco Muy bien ¿Qué haces? Para tus fans, Galati Tenés muchos fans, ¿sabés, no? No, en serio ¿Vos sabés que Galati va a Buenos Aires Para que sus fans estén preparados? Va a Buenos Aires a fin de año Así que esto para que... Miren, miren lo que les llevo Miren lo que les llevo Está ocupada igual, ¿eh? Está ocupada Sí, voy con marido Va con marido Pero ¿quién te dice? Es europea ¿Quién te dice? Vamos preparando picadita En lo de... En lo de la Galati Ahí comprando un tecorino Un tecoroncho Pecorino Pecoroncho Pecoroncho Estamos en... Pec 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 Es un lugar de puto Ah, tiene... Pastito Maravilla Es el mejor lugar de Milano Milano Esa de toda Italia ¿Me escuchás? ¿Cuál cosa es otro? ¿Está bien? No, está bien No... 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 La Galati sabe todo el pane italiano ¿Para en la palera, con chines? ¿De todo el pane con del lito por favor? ¿Todo esto va a bien? Si ¿E todo esto va a bien? ¿E todo esto es Toscano? No, con del lito con farina libido madre, ma harina... ¿Norma? ... con farina zero,farina normale Y a un poco de sal ¡Sensasales! Ok. Entonces... Un poco de salina. Sí, va mejor. Estoy registrando todo. La picadita... La picadita de la galatonga. Gracias. Sí, lo peor es que... Había preparado un menú asiático. La picadita no tiene nada que dar con un menú asiático. Así que hay que cambiar a pasta, me parece. Bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy abriendo una obra que Ivana Daime Makak me hizo especialmente... Para el té. Para mí, que paramos, se llama Escultura de Biblioteca. Y es una escultura que, como su nombre indica, va en la biblioteca. Y ella me preguntó, ¿qué libro queríamos que me cubriera con Repollo de Milán? Verza. Y Amos y yo elegimos Ficciones, de Borges. Porque es un libro significativo para ambos. ¡Qué bueno! Es divino. Es divino. Estamos buenos. Así que ahora le vamos a buscar su lugar en la biblioteca. Yo hubiese elegido mi vida. Sí. ¿De cuál no mismo? No, para mí no es tan significativo mi vida. Es divino. Estoy muy contenta de estar. Estoy muy contenta. Es hermoso. Tiene estas... ¿Cómo se llaman? Staples. ¿Cómo se llama ese? Tipo grampa, ¿no? Grampa. ¡Gracias! ¡Gracias!